Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, por quien daría lo que soy La que me roba manos llenas del corazón Los que yo sé indiferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así, yo te amaría Pero el amor no se improvisa, porque de pronto así sin más No es una cosa de poner aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y es que tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú El sentimiento que nos une no es el mismo Estamos siendo mejor Buenos amigos Esperar un día y otro lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás Por tal tiempo que te tenga que esperar Todas las cosas que me dices son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Al desentrar en un error Pues vale más un buen amigo que un mal amor Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú El sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos amigos Querer y amar no es lo mismo yo No me conformo con ser tu amigo Sigamos siendo mejor Buenos amigos No es que yo sea indiferente Mi corazón por si nada siente Oye Alexa Mi amor es un swing Completo Mano prestado Sigue con tu swing Que yo sigo con mi sabor Quieres que sigamos Sigamos buenos amigos Esto es solo amistad Nada más Buenos amigos Si mi sueño es ser tu dueño Buenos amigos Sigamos siendo mejor Solo Buenos amigos Buenos amigos Buenos amigos Buenos amigos Buenos amigos